Hola, Laura. Hola. Me ha costado un rato, pero he encontrado el rastro de la venta por internet de los teléfonos. Las personas que lo compraron no sabían que eran móviles robados. Cuando lo recuperemos nos servirán de prueba definitiva. Buen trabajo, Laura. Muchas gracias. De nada, para eso estoy. Nacha, ¿no vas a felicitar a tu compañera? Sí, claro. Muchas gracias, Laura. La verdad es que con esta información nos facilita un montón nuestro trabajo. Voy a ir redactando las diligencias. No, no, no. De eso nada. Que ya te has comido tú el papel esta mañana. Ahora me toca a mí. ¿Te apetece un café de máquina? Ah... Se ha hecho tarde. Prefiero irme a casa a descansar. Ya. Laura, tampoco hace falta que nos tomemos un café, pero sí que me gustaría hablar contigo un minuto, por favor. No voy a entretenerte mucho. Solo quería pedirte disculpas por lo de ayer. La verdad es que me equivoqué y mucho al intentar besarte. No te preocupes. Estas cosas pasan. De verdad lo siento un montón. Empezábamos a ser buenas amigas y... lo he estropeado todo. Mira, me caes muy bien, Nacha. Y eres alguien muy especial, de verdad, pero... Yo no siento una atracción por ti como la que tú puedas sentir por mí. Lo entiendo. No te preocupes. Yo solo quería acabar con todo este mal rollo que se ha generado entre nosotras dos por mi culpa y... He sido un imbécil. Bueno, tampoco hace falta que te insultes. No es un delito que te guste alguien. Ya, pero me gustaría que nos olvidásemos de todo esto, si no te importa. Te pido perdón de corazón. Estás perdonada, Nacha. No le des más vueltas y seguro que seguimos siendo tan buenas compañeras como hasta ahora. Hasta mañana. Adiós, Laura. Oye, Nacha. Que tampoco tengo tanta prisa. Si quieres, no sé, nos tomamos un café de estos horribles de la máquina. Vamos. Venga, cariño. Vamos a cenar. ¿Y papá si no ha venido? Pues no. ¿Y la celebración está tan importante? Pues si tu padre no está, comprenderás que no puede haber celebración. Bueno, espérate que le llamo y le meto prisa. Deja ese teléfono. Tu padre ya vendrá cuando le dé la gana. Hola. Lo siento. No ha podido venir antes. Pues menos mal que has llegado, porque mamá estaba a punto de suspender la celebración. ¿Ah, sí? Llegas un poquito tarde, ¿no? Es tan complicado las cosas en el trabajo. ¿A qué celebración se refiere Olga? Hoy hace 15 años que salvamos nuestro matrimonio. Estuvo a punto de irse a pique, ¿no te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Volvimos a vivir juntos después de unos meses de separación temporal. ¿Separación temporal? ¿Qué civilizado suena eso para lo mal que lo pase yo? Yo también lo pasé mal. Y lo sabes. Fuimos los dos quienes decidimos darnos un tiempo. ¿No? Repensar la relación. Ya. Lo que pasa es que en ese tiempo que nos dimos tú hiciste algo más que pensar y repensar la relación. De paso me hiciste un poquito de daño. Mamá, ¿por qué has tirado la tarta que has hecho? Porque se me ha quemado en el horno. No. La cocina no es lo mío. ¿Un poco de agua? Y hacer el paripe tampoco. Cenar vosotros, que a mí se me ha quitado el hambre. A menos así. ¡Listo! end profesor de